Estamos aquí hoy con un buen amigo mío que es el padre Javier Jiménez. ¿Cómo estás Javier? Muy bien. Bueno, el padre Javier es Agustino Recoleto, es sacerdote. Vale, ya lo acaba de decir Marga, si soy Agustino Recoleto y soy sacerdote desde hace ya bastantes años, nada menos que 28 en este momento. Padre, cuéntenos, usted lleva en la orden desde pequeñito. Exactamente, desde casi toda la vida, ya a los 10 años ingresé en el seminario y después de muchos años de estudiar el bachillerato y la filosofía y hacer el noviciado, complete con los estudios de teología, pero vamos, desde los 10 años estoy vinculado a los Agustinos Recoletos y tengo 50 en la actualidad. ¿40 años? ¿Qué ha hecho durante tus 40 años? De todo, de todo. Sí, porque me ha tocado trabajar en ministerios bastante diversos, ¿no? Estuve en una parroquia en Madrid, he estado en un colegio en Valladolid, 8 años de profesor, he estado de párroco también en Zaragoza, he estado trabajando en Chiclano en otra parroquia, he sido 6 años secretario provincial y he sido los últimos 3 años misionero en el Amazonas. Y los últimos 3 estoy como formador aquí en Madrid, así que... ¿Para aburrirse? De todo. Mucha variedad y muchos ministerios diferentes. ¿Cuándo fue que... porque a los 10 años no vería su vocación, o sí, no? O sea, ¿cuándo fue cuando usted dijo... A los 10 años yo solo veía que me gustaba mucho el fútbol, había muchos campos de fútbol, había un frontón para jugar a pelota, había muchos chavales de los que hacer de amigos, había muchos libros para leer y había un buen ambiente, eso es lo que yo veía, ¿no? ¿Cuándo fue cuando dijo... sí, yo aquí me quedo? Cuando yo lo planteé ya en serio fue cuando tenía que empezar a estudiar la filosofía, que en ese momento no tenía ya validez civil, y dije, bueno, voy a perder, si sigo por este camino, esto ya no me va a servir para nada, ¿no? Y sobre todo en el momento, a los 18 años, de ir al noviciado. Es un año en que te olvidas de otras cosas y te dedicas pues a pensar en ti mismo, qué quieres para tu vida, qué estás sintiendo, por dónde van tus sueños, y ese es el momento de preguntarle a Dios qué quiere de ti, ¿no? Entonces, dedicar todo un año en el convento de Monteagudo a esa experiencia, pues es cuando te planteas y realmente te juegas el tipo, ¿no? Al final decidí hacer los votos y mi profesión religiosa como Agustino Lecoreto porque creía que era el camino que Dios tenía para mí, ¿no? ¿Y cómo lo crees? ¿Lo oyes? Pues, en parte sí que es una experiencia muy personal, ¿no? Pero sin duda que vas discerniendo con los compañeros, con los formadores, con los momentos de oración. Ahí es cuando se va puliendo si eso te llena o no, si las dificultades que tienes y las dudas que tienes son vencibles o invencibles. Si te sientes realmente feliz y crees que Dios te está llamando ahí o simplemente era un sueño pasajero, ¿no? Haces una primera apuesta que después tienes que confirmar con la práctica, ¿no? Después tienes por delante cuatro o cinco años todavía para ver si era una equivocación o simplemente fue un enamoramiento pasajero, ¿no? Pero normalmente se hace ya con cierta madurez y responsabilidad. Padre, ¿usted cómo reza? ¿Cómo rezan aquí en la comunidad? Tenemos un tiempo de oración comunitaria, en que estamos todos juntos, en la capilla, a la media hora de la mañana, y fundamentalmente buscamos la palabra de Dios, ¿no? El Evangelio del día, que es nuestro alimento, que es el que nos mantiene, el que nos marca los horizontes. Rezamos, por supuesto, ya te comentaba, la oración oficial de la Iglesia, la liturgia de las horas, las laudes, la hora intermedia, el oficio de lectura, las vísperas, las completas. Tenemos la media hora de la oración de la tarde, donde cada uno, donde quiera, libremente puede elegir el lugar para orar, ¿no? Puede ser en tu habitación, puede ser paseando, puede ser en la capilla, donde te encuentres más a gusto o más cómodo, ¿no? Y tenemos, por supuesto, nuestros momentos de oración personal, además de la celebración litúrgica, que es la que aglutina toda esa forma de orar, y es el momento en que juntos pedimos perdón, juntos nos ofrecemos a Dios, juntos entramos en profunda comunión con Jesús y entre nosotros. ¿Eso está feliz? Lo intento, lo busco, lo sueño. Esa es una de las grandes metas para todo hombre, ¿no? Y el religioso, por supuesto, algunos tienen una idea que el fraile es un fracasado de la vida, un amargado, ¿no? O gente triste, todo lo contrario. Yo los que conozco, te quedas enamorado precisamente por eso, ¿no? Porque realmente son gente que transmite alegría, paz, que sabe lo que está haciendo en la vida. La verdad me da envidia, que es que hablo con usted, me equivoco. Y que realmente, si no fuéramos felices, no podríamos seguir así en esta vida, ¿no? Buscaríamos otro camino que nos llenara más. Es decir, si la perseverancia, el continuar con ilusión, haciendo tu trabajo, realmente es uno de los indicadores de que estás encontrando, no esa felicidad ideal que quizá solo vamos a encontrar después de este mundo, pero que realmente tienes una dosis suficiente de felicidad y de sentido. ¿En qué cree que reside la fe? Yo creo que fundamentalmente va siempre por el camino de darse a los demás. No hay otro camino. En cuanto tú te buscas a ti mismo, te encierras en tus intereses, te haces un planteamiento egoísta de tu vida, de ganar tu vida, se cumple lo que dice Jesús. El que quiera ganar su vida de esta forma la va a perder y solo el que la pierda por Jesús y por su Evangelio la va a encontrar, ¿no? La felicidad está en darse a los demás. Muchísimas gracias. Muy bien. Buenas noches. Muy bien. Buenas noches.